Bueno, para la revista Mariela, aquí en Guayaquil, Ecuador, estamos con nada más, nada menos que la segunda finalista del Miss Universo Constanza Baez, quien es de Ecuador, y estamos tan contentos de que nos hayas dado esa felicidad, Constanza, de verdad, de verdad, de verdad. Me encanta, cuéntame, cuéntame cómo fue para ti. Mariela, qué gusto estar contigo. Ay, qué linda. Has sido una de las personas que me ha seguido en todo este proceso y que día a día que voten, y la verdad es que lo valoro muchísimo, porque, bueno, hay muchos que no hay que opacar este momento, pero que muchas veces por el hecho de no haber clasificado, no haber quedado, no tienen esperanza, ¿no? Entonces tú fuiste una de las personas que siempre creyó en mí, y la verdad es que eso lo llevé mucho, y mi familia también lo valora muchísimo, muchas gracias. Qué linda, Gabi. Y en esta ocasión ya de llegar a mi país estamos felices, contentos, estaba mi familia chocha y disfrutando de este ejemplo de demostrar de que el Ecuador sí se puede, de este mensaje que podemos llegar a esta oportunidad, de esta bendición que me dio Dios de traer esta alegría a un país, ¿no? Ay, se me ponen la piel de gallina, mira, te lo juro, qué bonito. Hablas lindo con Sácer, de verdad me robas el corazón, porque, y le has robado el corazón a todos los ecuatorianos. Sí, yo como... Tienes, tienes, tienes mucha buena voluntad, tú sabes que, yo creo que a mucha gente le falta eso, tú aparte de belleza, constancia y todo lo que tienes, tienes buena voluntad. Te hemos pedido 500 cosas y a todos nos han dicho que sí, o sea, y yo decía, no, yo no le sigo pediendo porque ya me da vergüenza, o sea, tienes una súper linda actitud, ¿con esa actitud llegaste también al mismo universo? Sí, por supuesto, yo creo que, no sé, ha sido tal vez como te crían, como los valores que te... pero yo en este momento en mi vida disfruto cada paso que doy y si es que tengo la posibilidad de mostrar también a mi país, de darle unos mensajes de todos los medios de comunicación, o sea, qué mejor para mí tratar de vivir este momento, de disfrutarlo, de decirle al Ecuador, de decirle al mundo, sí se puede, o sea, es algo increíble, yo creo que es una oportunidad en la vida y hay que disfrutarla, hay que aprovecharla y siempre ser así, la verdad es que no he cambiado, yo soy esa persona, así como me ves, toda mi vida. Toda la vida. ¿Cómo fue el día que llegaste a Rusia? ¿Cómo fue ese día? El día que llegué a Rusia. ¿Llegaste con siete maletas? Con seis. Con seis maletas. Siete maletas y una de manos, siete. Y una de manos, la que él querió, muy bien. Sí. Pero llegaste lista para deslumbrar, ¿cierto? Lista. Aunque saliendo con las gustas porque no había nadie quien te ayude para sacar los dos cargas. Ya, ok. Y así con el sombrero, con la cartera, como parecía. Pero por suerte el embajador me recibió justo sacando las maletas. Ajá. No hay, en Rusia nadie habla inglés. ¿Nadie habla inglés? Nadie habla inglés. Un poco. Ok. Y tú, pero tú estabas tomando clase de ruso, supe. Sí, ruso, pero, pero también tan fluido de decirle por fuera, yo ya me llevé las maletas porque me digo, o sea, tampoco, un saludo, un mensaje, una presentación, sí, pero así fluido en tan corto tiempo es imposible. No. Pero bueno, llegué con un positivismo, con una energía, con una fe, con un entusiasmo. Llevé así, yo creo que cuando uno se prepara y cuando uno tiene el apoyo, la fe y las energías de querer dejar un precedente, de querer hacerlo, realmente lo proyectas porque tú no tienes tiempo para hablar con el jurado, ni para hablar con nadie, ni para decirle, soy tal, 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 me llamo esto, o esto, ¿no? Pero ¿cómo te fuiste ganando la gente? Porque llegaste a un sitial muy importante, ¿no? Primero, pues estuviste siempre, puede ser, como mejor amiga de las más populares, que fueron Venezuela y España. Era tu grupete, tu grupo, ¿no? Y aparte de eso, llamaste la atención de Donald Trump. ¿Será? Bueno. No, sí, te lo dijeron, te lo dijeron. Y de Donald Trump, en una presentación previa a la presentación, final, valga la redundancia, dijo, Ecuador, Ecuador, Ecuador. Y tú sabes que eso fue así. ¿Cómo? ¿Por qué tú crees que llamaste tanto la atención y estabas tan bien rodeada de todas las chicas que realmente al final estuvieron contigo? ¿Qué fue lo que hiciste, Constanza? Bueno, yo creo en... La verdad es que todos están perfectos. O sea, todas las oportunidades yo creo que es una bendición, es una luz, es una oportunidad que me dio. Yo creo que Dios quiere cosas grandes para mí. Pero no te puedo dar otra explicación porque se dieron muchas coincidencias, muchas maravillas que a veces tú dices no puede haber... Diosidencias. Están maravillosas donde estaba Venezuela, España, Gran Bretaña, que eran las favoritas. Y haber tenido la oportunidad de sobresalir y cada vez más que se me hayan abierto las puertas que los medios de comunicación me hayan visto porque muchos ensayos donde estaban los medios de comunicación justo salía yo elegida. O sea, para en los ensayos ser top 16 y salir modelando. Entonces te tomaban las fotos y decían, ¿esa chica quién es? Es de Ecuador. Ay, Ecuador está guapa. Entonces todo se dio para eso. Así como que todo fue tan perfecto que no te puedo decir que ahí estuvo algo divino. Pero definitivamente, como te digo, ese positivismo, esas ganas, yo creo que es lo que marca la diferencia. Claro, exacto. Ahora, un saber estar. Tienes una personalidad increíble, Constanza. Nació contigo, te la inculcaron tus papás. A mí me llama la atención tu saber estar, tu pararte ante una cámara. Yo siempre digo que parecía el mismo universo dominicana. ¿Cómo se llama? La que ganó de la dominicana, por favor, Amelia Vega, que cuando ella salió, pum, tiró todo y salió. Lo hiciste igualito. O sea, no es que le copiaste, sino que cuando saliste a entrar de baño y cogiste el estol, la hiciste a un lado y yo, wow, esta mujer, ¿qué pasó? O sea, aquí, perdón, aquí va saliendo Constanza. ¿Quién te lo enseñó? ¿Eso fue en Venezuela? Desde chiquita tu mami te lo enseñó, porque también fue en Ecuador. ¿De dónde salió esta prestancia? O sea, una cosa de locos realmente. Uy, yo creo que antes yo me hago así, así como que primero salgo así toda relajada. Siempre hago una mano, o sea, me digo, Dios mío, camina al frente mío, ponme, antes de la pregunta, ponme las palabras en mi boca, que sea lo que tú quieras, va a ser tu decisión de lo que vaya a pasar. Entonces yo siempre me pongo en las manos de él y yo creo que sí, mi preparación ha sido aquí, en Nueva York y en Venezuela. Ok. Entonces esa seguridad y esa proyección también es fruto de una preparación que tú ya dices, ya no puedo estar más preparada, yo ya tengo que ir a dar todo lo que sé y ya depende de mí, porque muchas veces si es que tú no te propones, puede ser una persona que haya tenido miles de clases, pero si en realidad no quiere aprender y no lo hace, no sirve de nada. No sirve de nada y eso no lo puedes transmitir de alguna manera. Te grabé de economista en la Santa María, ¿cierto? En la Santa María. Qué bueno que te vaya bien, mi amor. Te voy a poner ahí también otra coronita. Esa corona también la has estado persiguiendo más tiempo. Sí, eso también es un logro, un gran logro. Bueno, pero cuando tú saliste también, cuando fuiste elegida ya dentro de la Cinco Finalista, hiciste un gesto de persinarte chiquito. Estabas como, o sea, las otras gritan, se persinan en grande y tú te persiste en chiquito, o sea, ¿cuál fue ese sentimiento de ese momento, Constanza? O sea, yo creo que se lo dediqué, o sea, por el hecho ya de estar ahí, uy, o sea, solo de recordarlo yo. Ya de verdad estaba en las 16, para mí ya era una corona, o sea, yo no podía pedir más y ya, yo creo que el hecho de ser la primera en el top 5, yo era una emoción que noto, o sea, yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Lloro, salgo corriendo y yo no sabía qué hacer. Uno no está preparado para tantos sentimientos encontrados. Claro. No, no, o sea, te preparas para eso, pero ya cuando estás ahí ya. Pero una vez que estuviste ahí, porque yo te seguía así, ta, 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 mi hijo decía que tú eras la jugadora más completa. Mami, no hay otra jugadora más completa, o sea, casi que se nos lloran las cosas. No, no voy a decirlo. Pero en todo caso, lo que te quiero decir es que en el momento que te nombran segunda finalista, ya te impresionas, porque tú ya te veías con la corona. Diana, dime que no, dime que no, porque cuando a ti te dicen segunda finalista, Constanza Páez, tú te impresionas. O sea, y todo el mundo se impresiona, porque si ella era el mismo universo, o sea, si me explico lo que te quiero decir. Sí. ¿Cuál fue tu reacción en ese momento? Mi reacción, o sea, yo estoy... Adentro, adentro. Yo creo que estaba preparada para, ya el hecho de estar ahí ya, para mí era un guau, como te digo, pero yo sí tenía fe de llegar, yo dije, ¿y ahora? O sea, soy mi universo, ¿y qué me espera después? O sea, se te pasan tantas cosas por la cabeza, sí, yo dije... Es lo que me embarqué, no me puedo ir a China con mis papás, yo quería vacaciones. Sí, se te pasan tantas cosas por la cabeza y ahora, tantas entrevistas... Y yo, ¿qué hago con mi novio? Ya no me caso. Lo veo plantado. Y ahora ya me quedo sin novio. Me consigo otro, no me entiré. No, mentira. No, sí, yo decía, y ahora me ponen la corona, lloro, no lloro, me tiro, no tiro, yo decía, ¿cómo reacciono? ¿Qué hago? Y ahora, ¿se te pasa? Uy, no tienes idea. Mil cosas por la cabeza. Pero yo, o sea, ya cuando fue tercera, yo dije, bueno, o sea, ya... O sea, ¿te quitaron un peso encima hasta cierto punto? Sí, no, ya fui así, por ese lado, viéndolo de ese lado, sí. Viéndolo de ese lado, sí, pero no. ¿Sabes qué? No te quedaba nada grande, o sea, hubiese sido un amigo universo fenomenal. Sí. Constanza, fenomenal. Gracias, yo creo que esos comentarios son los que me llenan. Porque mucha gente parte de todo el Ecuador dice, tú eres nuestro amigo universo, tú deberías haber ganado, entonces, ¿qué más puedo pedir? Soy un amigo universo que ya estoy aquí en su país. No, un amigo universo para nosotros sin corona no importa, pero un amigo universo, definitivamente. Ahora, dentro de las cosas que pasaron en el concurso, que te tocaras tanto el pelo, te lo criticaron. Sí. Tú nunca te tocas el pelo. Tú normalmente eres una niña bien puesta, que está con el pelo intacto. Te lo cambiaron el color, te cambiaron el color en Venezuela y te lo cortaron, ¿no? Bueno, ahorita lo tengo un poquito más corto porque tú sabes, los gatos, como le dicen. ¿Por qué los gatos? Los gatos, son las extensiones. Ah, las extensiones, yo sí me puse. Pero bueno, en todo caso, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Te lo cortaron en Venezuela un poco y te le cambiaron el color? Yo creo que lo que pasa, nosotros hemos sufrido un proceso de color muy complicado. Yo, a la semana de ser electa, me pintaron el pelo aquí de rojo. Si tú viste la portada de... No, no, no la vi. Cara, de otra revista. No la vi, no importa. Sí, ya. Esa portada, bueno, sale con el pelo rojo y me lo pintaron. O sea, es súper complicado cambiarte un tono tan fuerte como el rojo a mi pelo, que nunca me lo había tinturado en mi vida. Pero sí supe el tema, sí lo supe. Entonces, casi me muero. Casi me muero porque supuestamente se salía en dos semanas, se salía en una semana. Y no se salió. No, no. Definitivamente fue un proceso lento. Ajá. Y mucha presión porque todo el mundo sí que cómo es posible, que no. Entonces, cambiar una imagen de una semana a ver si era electa fue un poco duro. Pero muchos quisieron decolorarte el pelo y te quedé igualito. Y me hubiera quedado sin gota de pelo. Claro, por supuesto. Entonces, fue un cambio poco a poco, pero sí me tuvieron que, por todo ese proceso que pasé, cortar la puja. Cortar la puja. ¿Esto todo en Venezuela? Me ayudaron aquí, pero el toque final de mi color fue en Venezuela. Ok. ¿Qué aprendiste en Venezuela? ¿Aprendiste mucho? Sí, aprendí bastante. ¿Aprendiste bastante? ¿Tuviste cuánto tiempo? ¿Dos veces te fuiste? La fui dos veces. La primera fue una semana y la siguiente fue una semana también. Ok. Casi dos semanas y media. ¿Y cómo es eso en Venezuela? O sea, entras como a una academia. ¿Qué es lo que haces? No, allá, bueno, yo fui, me dieron clases de todo. De actitud, de maquillaje, de pasarela, de pose, de cara, de gestos, de oratoria. ¿Ah, sí? ¿De todo? De todo. Y, bueno, me sirve mucho, pero yo creo que lo que más puedo rescatar de Venezuela es el positivismo que yo me traje acá. ¿Por qué? Porque ellos me decían, tú eres mucho más guapa que muchas Misses Venezuelan que han pasado por mis manos, porque ellos ya son personas que han maquillado a candidatas que han maquillado a Miss Venezuela. Entonces ellos me decían, solo tú tienes la posibilidad de poner esa corona porque yo a ti te veo en el top 5. Todos. Entonces yo decía, y acá era como que nunca, yo acá nunca me hubiera visto, tal vez, responder una pregunta. ¿Y nadie te lo dijo acá en Ecuador? No, acá en Ecuador nadie. Entonces ella me decían, prepárate y si es que vas a responder la pregunta, respóndela en español. Mira qué te estoy diciendo. Y así me decían, porque vas a estar en el top 5. Y vas a estar en el top 5. Y me dice, tú no eres competencia de nadie. A mí me comparaban mucho con Vanessa Goncalves, que es una ex Miss Venezuela. Y ellos me decían, tú no eres competencia de Vanessa Goncalves. O sea, así me decían. Y ellos son personas que en realidad... Que saben. Que saben y no tienen por qué mentirte. O sea, también te dirían, ¿sabes qué? Usted no siga gastando. Usted no va a ganar, no va a poder. Mejor vayas a su casa y disfruta y vaya a pasear. Claro. Como dirían ellos. Exacto. Y vaya a comer, porque lo me es rica en el mismo universo. Claro, claro. Exacto. Pero ellos siempre vieron, o sea, tuvieron... Me vieron mucho en mí. Claro. Entonces yo regresé con todo ese positivismo ahí, ese que sí, me sentí que sí, en realidad sí podía. Y Osmel Sousa, el presidente de Miss Venezuela, ¿qué te dijo? ¿Te vio en algún momento? No, yo en Venezuela no tuve ningún contacto con la quinta, como dirían, pero estuve... Me preparé con gente que igual está relacionada con mi Venezuela, pero que no trabaja directamente ahí. Ok. O sea, que la decisión de hablar en español, a pesar de que tú hablas un fluido inglés, fue tuya. Fue mi accent. Totalmente tuya. Totalmente mi. ¿Te jugó una mala pasada el hecho de ser la primera en salir? Puede ser. Sí, ¿no? Te quedaste así como, soy la primera, Dios mío. Sí me explico. ¿Para qué? O sea, yo le creo que en ese momento tienes como tuyo tantos sentimientos encontrados. Uno piensa en tu familia, en el que todo pasó tan rápido, en estar en el top 5. Pero hiciste una buena acotación. O sea, la estuvo bien. A pesar de que te saliste un poco del tema, hiciste una buena acotación. Pero fue una locura, ¿no? Sí, yo creo que, yo hasta el final, yo juraba que había respondido excelente a mi pregunta. Porque lo que pasa es que el problema fue que yo había entendido que la... O sea, porque en la mañana habíamos practicado unas preguntas, y justo una pregunta con la que practicamos, que son ficticias, no son las que te preguntan, es qué pasaría si es que el mundo no tuviera la computadora. No, el internet. Ya, el internet, ¿verdad? Ajá, el internet. No, la computadora. Yo respondí con la computadora. Ya, ok. Entonces yo juraba que la pregunta era si a la computadora y me olvidé del internet. O sea, tú no escuchaste. O sea, yo escuché, pero en mi subconsciente estaba... Increíble. Estaba computadora y por eso mi respuesta fue por la computadora. Esas cosas pasan. Una vez cuando está nerviosa no escuchas. Sí. Tú no escuchas, tú no... Te bloqueas. Me lo dijeron una vez, en inglés, y me lo volvieron a traducir en español. Entonces yo no soy una persona que generalmente no entiende las cosas. Entonces... No, no, estamos seguras. Estamos seguras. No, nunca me ha pasado, pero yo digo, por algo pasan las cosas. O sea, tal vez... O sea, por algo pasan las cosas. Y mi respuesta, así en la computadora, fue bien. Entonces si hubiera sido eso, la pregunta hubiera sido bien. Y para mí, yo estaba segurísima que la había respondido. ¿Y cuándo te diste cuenta que no la respondiste bien? Hasta después, en el after party, me preguntaba mi mami, ¿y el internet dónde se quedó? Y el internet. El internet. Lo máximo. El internet dónde se quedó en la pregunta. Y le digo, mami, ¿qué es el internet? Y mi prima, justo busquen en ese momento y había salido el día y todo. Mira, aquí está la pregunta. Te preguntaron sobre el internet. Y yo... Porque con una seguridad respondiste de la computadora, increíble. Y dije, qué maravilla. Pero la gente también, mucha gente dijo, qué buena respuesta, qué buena. Ah, obviamente otra vez no. Pero fue una buena acotación en todo caso. Por eso es que lo respondí segura. ¡Claro! Cuando uno dice las cosas seguras por último tiempo. ¡Claro! Pero bueno, ninguna fue... O sea, la filipina yo creo que fue la... ¿La qué? La que respondió mejor. Pero en general de las tres, ninguna fue como la que respondió lo que le preguntaron, yo creo. Exacto. Entonces ahí en ese momento ya. Pero si no te diste cuenta que cuando ganó Gabriela Isler de Mi Universo no se había dado cuenta que había ganado. Pasaron más o menos unos segundos en que ya la habían nombrado y ella no se... Pero bueno, todo puede pasar. Todo puede. Todo puede pasar y yo creo que siempre todo pasa por algo. Tal vez tienen algo mejor para nosotras en tercer lugar. Muchas veces a las que quedan top 16, no solo en el top 5, les va mucho mejor que en la Miss Universo. Entonces, y a la Miss Universo así mismo puede tener muchas oportunidades después y en las otras chicas, ¿no? Pero como te digo, para todos tenemos luz y para todo hay algo. Así que por algo pasa. Y mira que los periódicos de Brasil y de Venezuela te declararon Miss Universo. Al otro día se equivocaron los periódicos de Brasil y Venezuela y te ponen a ti en primera página con ese cuerpazo que tienes, obviamente. Y dicen, la Miss Universo, Gabriela Isler, ahí está tu foto. O sea, dos periódicos del mundo se equivocaron en la Miss Universo. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo traduces tú? Bueno, suspiro porque... O sea, por un lado Venezuela, tu país, me parece, no sé si lo hayan hecho a propósito. Porque qué raro que no conozcan a su reina. Pero por un lado... ¿Y Brasil? Y Brasil, bueno, para mí una ventaja porque ya me conoce Brasil y Venezuela por mis... Por claro, por mis Universo, por supuesto. Sí, pero bueno, yo no sé si lo hayan hecho a propósito. Y si es así, uno tiene que igual respetar porque ya es una decisión que cada uno se ha ganado. Por mucho esfuerzo y mucho trabajo. Entonces, no sé, no sé qué haya pasado. Espero que no le hayan hecho a propósito, pero... Pero te combinó. Pero sí, estuvo, o sea, ya verme... Fue un poco gracioso también al haber visto eso. Yo dije, bueno, chévere. Claro, qué chévere. Claro, claro, muy bien. Bueno, pero ahora ya tu vida cambia y estás pensando y te he leído con muchos proyectos. Por eso, esta fue tu motivación para entrar en mis Ecuador. El hecho de hacer proyectos, de trabajar con los necesitados. Y eso es muy bonito, Constanza. Yo creo que también lo vas a hacer excelente. 20 sobre 20, como en todo. ¿No eres premio filantrópica, por si acaso? Casi. Casi, te fijas. Ahorita soy, bueno, soy uno de los mejores promedios de mi carrera. Mira tú. Bueno, y vas a hacer el tema de trabajo con la comunidad, trabajo social completo, ¿no? Sí, yo creo que igual todo esto, como digo, hay que aprovecharlo y hay que esta oportunidad tan grande y este mensaje y todo. O sea, no es simplemente demostrar que quedamos, que soy la tercera mujer más hermosa del mundo, sino también de demostrar que somos mujeres, que sí podemos, emprendedores, trabajadores, como somos los ecuatorianos. O sea, demostrar, este es un ejemplo para todos nosotros. Que no solo es el fútbol, tal vez, que también somos belleza, sino... Es de Barceló. ¿Ya? Yo soy de México. Bueno, somos de la selección. Somos de la selección, me parece muy bonita, niña. La misma ecuatoria es de todos. Es de todos, sí. Tan bella. La misma ecuatoria es de todos. Constanza es de todos. Connie es de todos, como le dicen. Sí. Bueno, y entonces, eso, ese es el mensaje que hay que proyectar. Y yo creo que, yo creo que toda esta oportunidad es importante para servir a las personas que más lo necesitan en el Ecuador, dar ese mensaje a la juventud. Y eso es lo que yo quiero hacer. Esos son mis proyectos más cercanos. Claro. Y así mismo he recibido, o no te voy a negar, propuestas ya internacionales, tres. Wow. ¿Qué te han propuesto? Bueno, de modelaje, de fotos. Ya. Y de una imagen de algunas marcas. ¿Y te vas a embarcar en ese tren o lo vas a dejar pasar? No, no. Por supuesto, uno tiene que ver las mejores oportunidades. O sea, las estás estudiando. Sí, las estoy estudiando. No lo dejes pasar. Te ahorco. Te ahorco, Constanza, te las dejas pasar. Sí, no. Estamos analizando igual, poco a poco. Claro. Todo su medio tiempo, que tal vez cuando uno también hace todo, al mismo tiempo no hace nada bien. No, no, no. Pero sí puedes, sí puedes. Sí, sí puedes. Sí puedes jugar volei, tener enamorado, ir al colegio. Ya lo he demostrado que sí se paga. Claro, pero si tú eres multifacética y lo haces todo bien porque eres ordenada y organizada, pues. Está moviendo, pero no te puedo negar porque sí hay y... Y tu novio, ¿cuánto tiempo va a esperar? Bueno, ustedes tienen ocho años de relaciones. Sí. Cinco de esos años a distancia. Sí. Tú lo has apoyado a él en su carrera en México. Ahora, ¿tú crees que él te espera unos cinco años más? Unos cinco años más. No, 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 no crees. O sea, cinco años más, ¿no? Ya, pobre ya. Ocho años, ¿verdad? Claro, claro. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Te casas porque... Se oía como que ya habían rumores de boda para el próximo año, ¿no? De boda. Sí, él siempre, todas las días se querió casar conmigo. Y está esperando ya simplemente que yo le diga ya. Pobrecito. Qué linda, ¿no? ¿A quién como ella, no? Óyeme, y tu mamá y tu papá fue igual porque es tu único novio, tu único amor de toda la vida. Sí, el único, el primero y el único. El primero y tu mamá y tu papá también fueron así, ¿no? Exactamente la misma historia. También. Así que no pueden decir nada. No pueden decir nada. No pueden decir nada. Pero lo quiere mucho, lo quiere mucho. Lo quiere mucho. Muy querido en la familia. Muy querido. El novio Ecuador. El novio Ecuador. Muy bien. Y él está consciente de que está con la tercera mujer más bella del mundo. A mí no me gusta que me trate diferente. Para nada. O sea, yo le digo, no me digas, me dice Ecuador, no me digas, estoy yo. Así como me conociste, así mismo me vas a tratar. O sea, porque imagínate feo. O sea, que ya por poco, poco los logros que vas obteniendo que te empiecen a ver. Yo le digo, pero no ha sido así. Obviamente después de la elección él me veía, gorda, casi gana. Ah, te decía así. Sí, me decía, no puedo creerlo. O sea, te imaginas. Yo le decía, estás guapísima, estás hermosa, tomate unas fotos conmigo. Y yo le digo, vamos a tener todo el tiempo para tomarte unas fotos conmigo. Y en todas las posiciones. Oye, escúchame. Y te dice, gorda, qué atrevido. Sí, me he hecho. Imagínate. O sea, que a mí me diría ballena, movidicto, ¿no? Oye, escúchame. Pero él tiene un cuerpazo. Sí, él también es. Es guapísimo, ¿no? Qué muy guapo. Y que causó sensación ahí en Rusia también. Ah, ¿y quién se te quiso cruzar? Cuéntame. ¿A quién le gustó? Hay rusas muy guapas. Las rusas son muy guapas. Ok. Y cuando se fue a China, el pobre también, se quería tomar fotos con él a cada rata. Ah, no te creo. Sí. Ah, y la raza con todo también. Sí, con todo. Ah, miren tú, qué maravilla. Ay, mi querida Constanza, qué lindo, qué lindo poder haber hablado contigo. ¿Alguna otra cosa que nos quieras decir ya para finalizar? Algo que tú quieras realzar de todo esto que has vivido para los que nos están viendo en mariela.es y los que nos van a leer en la revista y tal. Bueno, Mariela, agradecerte por todo. Y también lo voy a pasar en la radio, ¿ya? Sí. Agradecerte por todo el cariño. Yo creo que esta felicidad que estoy viviendo me da tanta emoción. Te juro que estoy, que estoy, la estoy viviendo. La estoy disfrutando, la estoy disfrutando definitivamente, cuando llegué se me llenaron los ojos de lágrimas porque no podía creer la emoción de mi país, o sea, ver a tanta gente, ver que todo el mundo quería saber qué estaba pasando, que nunca imaginé esta reacción. Yo creo que no lo sobredimensioné, ahorita recién lo estoy viviendo, estoy viendo en realidad el logro que se pudo, que se sintió, todo el Ecuador viendo eso y para mí es algo increíble, la verdad es que es una emoción tan grande y un ejemplo también, ahorita una responsabilidad porque ya te vuelves también un ejemplo para muchas chicas, para muchos jóvenes y yo creo que lo importante es seguir ese camino y dar, dar, o sea, porque yo creo que he recibido mucho, esto es un regalo de Dios y yo creo que lo importante es dar ahora este regalo tan grande que me he dado para las personas que más lo necesitan. Sí, no, y ahora que eres una figura pública y obviamente tienes mucho que demostrar, pero te va a durar toda la vida, ¿sabes? Gracias. Te recordarán nuestros nietos y mis nietos, ¿verdad? Claro, aunque estás haciendo historia y de repente el próximo año también puede haber una finalista en el mismo universo. Ojalá, 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 y qué bueno que igual ya tienen a alguien que le pueden pedir un consejo, o sea, yo soy la persona más feliz, yo quisiera ver Ecuador con una corona y un mismo universo, o sea, ya demostramos que se puede y que solo falta un empujoncito más para llegar ahí, pero ya vamos dejando el precedente y yo creo que todo el Ecuador nos merecemos ahí también esa alegría y demostrar en todo ámbito, tanto en el deporte, en la belleza, en el fútbol, o sea, cada vez el Ecuador se va haciendo más grande, o sea, va sacando pecho y eso es lo importante. Por todo, ¿no? Por gente inteligente. Sí, sí. Y ahorita, bueno, el apoyo también a Correa, hablaron muchísimo en Rusia por su presentación, por sus exposiciones, claro. Por su discurso, la gente, la comunidad ecuatoriana ya muy orgullosa, yo también orgullosa de ser ecuatoriana, se ha hablado mucho de su inteligencia y de su proyección. Exacto. Y yo creo que... En toda Europa, en el mundo entero realmente. En toda Europa, en toda Europa, entonces yo creo que Ecuador se está haciendo escuchar en todos los rincones del mundo. Evidentemente, obviamente por ti, Constanza. Ahora nos vamos a... La selección se va al mundial. Tenemos mucho que decir, mucho que decir en este país. Mucho que decir, mucho que agradecer y definitivamente mucho por lo que estar orgulloso. Exactamente. Yo creo que eso... Ya, no hay nada, no hay nada negativo y yo creo que deberíamos ser positivos en la vida y agradecer las cosas que tenemos. Y ser un país tan maravilloso, imagínate, se viven tantas desgracias, tantas guerras, catástrofes naturales en Ecuador, no pasa absolutamente nada. Y aún así nos quejamos de... Imagínate. Así, aquí nadie se muere... Como que es injusto, ¿no? Es injusto. Aquí nadie se muere de hambre, nos crece un verde en cada esquina. Y nos lo comemos rapidito. Y nos lo comemos. Entonces es importante que seamos positivos y que seamos orgullosos de ser positivos. Sí, qué lindo que es ser positiva. Me encanta, me encanta tu actitud de verdad. Pero date por favor un bañito de popularidad diciendo cuál es tu mejor, tu mayor virtud para haber ganado esta corona. Hay gente que dijo la constancia de Constanza. Eso fue lo que le dio la corona. Me encantó ese de ahí. Claro. Muy cierto. Eso es lo que tú te atribuyes. Muy cierto. Sí, la constancia de tener una linda cara, de cuidarte del pelo, del cuerpo, de ir todos los días al gimnasio. Es que ese tipo de cosas es todo y desde siempre, ¿no? Bueno, yo creo que me han criado siempre para la excelencia. O sea, mis papás siempre me han estado felices con los resultados, pero siempre me han proyectado a ir más allá. Que el cielo sea al tope y que no haya limites. Qué lindo, maravilloso. No, mira, hay una foto donde tú estás con todas las mises allí dos días antes del Miss Universo. No sé si fue el 7 de noviembre. Tú estás ahí paradita. No están las otras mises escuchando a un señor. No sé si te acuerdas de esa foto. Y todas están así, todas esparromadas y conversando. Y Constanza está así. O sea, yo dije, esta chica pone atención. En esta vida hay que poner atención, ¿no? Y dije, mira cómo se ve y se ve más guapa que todas y poniendo atención. Atención. Y yo dije, uy, la verdad es que esta foto me da muy buena espina, en serio. Porque me parece que uno en la vida tiene que ir a un lugar a cumplir un papel, poner atención y sacar 20. Sí. Bueno, yo siempre, cuando yo hablo me gusta que me atiendan y que me vean. Entonces yo así mismo cuando me gusta algo, así mismo lo hago. O sea, si alguien está hablando uno tiene que poner atención. Y ahora yo creo que hay respeto también. Pero muchas veces tal vez el cansancio, el ya tantos días. Pero tú no tenías cansancio ni en tu cara, ni en ningún lado, ni en tu actitud. O sea, siempre. Dios mío. Bueno, yo recibí muchos consejos de los anteriores. Me dice, Carolina, siempre me dice, estate atenta a todo lo que te dicen. Si quieres, anota. Entonces, siempre recibí muy buenos consejos y los puse en práctica. Y definitivamente yo creo que son tres semanas de tu vida que ya no dormir tal vez. Dormir una hora al día no importa, pero es solo una vez en la vida que pasa. Y sacrificar al máximo y darlo todo. Y sacar energía de donde no tienes. O sea, es importante porque solo vas a tener, es una oportunidad que tienes para decir al mundo, soy Ecuador. Entonces yo siempre pensé así y dije, el cansancio no me va a ganar. Y eso es lo que predipe. Y nada te ha ganado. Y nada te ha ganado. Gracias por estar acá con nosotros. Me encanta esta entrevista. Y que Dios te bendiga de todo corazón y te guíe. Gracias, Mariela. Y que con ese positivismo que tienes, a todo lugar que vayas, pues lo hagas con el amor que proyectas y que logres grandes cosas de todo corazón. Y gracias por la entrevista y que Dios te bendiga y que tengas muchos hijos. Gracias para la revista Mariela y Mariela.bc. Constanza Báez, nuestra Miss Universo. Gracias. 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 Gracias.